hola a todos estás viendo a net arte y scrap y en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden cortar más de una pieza en este caso yo voy a cortar varios de este búho y este tag y esta ramita este búho es un spg file que conseguí gratis a través de la página 3 no creo que es 3 o algo así bueno yo sólo estaré les daré la información en mi blog para que puedan conseguir este una vez por semana ellos dan un spg file gratis que puedes cortar con tu máquina cricut o con cualquier máquina que tengas electrónica y es a través del facebook así que les voy a dar la información para que lo puedan conseguir es por tiempo limitado pero este fue para hace dos semanas creo y éste aquí está vamos a sacar el tag él viene todo agrupado es decir que cuando yo muevo la pieza del búho se mueve en todas las piezas a la vez así que lo que hice fue que en layers en la parte de abajo le vas a dar un group y entonces podrás trabajar con cada pieza aparte esta pieza de la ramita es de la cricut y el tag también es de otra otro spg file que he conseguido gratis aquí vamos a ir acomodando las piezas por par por par las que tienen sus pares y las que son del mismo color las voy a ir acomodando separándolas y de estas piezas yo voy a cortar varias porque son para unos regalitos y vamos a hacer el proceso que se nos haga más fácil al momento de cortar todas estas piezas todas estas piezas para que podamos ahorrar tiempo y también podemos ahorrar papel así que yo voy a cortar más o menos como unas ocho o diez piezas y ahora y ahora y ahora he movido las partes del color gris y he colocado todas las piezas de color gris en esta esquina las tengo todas seleccionadas a la vez y en la parte de abajo del layer vas a encontrar duplicar y esperamos unos segunditos hasta que podamos mover todas las piezas a la vez ahora ahora tenemos dos así que voy a escoger las dos todas esas piezas a la vez y voy a dar duplicar otra vez y aquí nos vamos guiando por esas líneas del tablero para que podamos ver más o menos el espacio que va a cubrir en el mat por ejemplo aquí ya vemos que estamos cerca de las doce pulgadas así que ya no podemos añadir otra pieza más seleccione todas las piezas y si las acomodamos aquí en la esquina ves que como quiera no hay espacio para colocar otra así que las voy a dejar así en cuatro y vamos a duplicar esas cuatro ahí ya tenemos ocho me faltan dos así que voy a escoger solamente aquí dos y las voy a duplicar y así obtengo mis diez piezas y vamos a ver si caben en una hoja o en un mat de doce por dos si ahí nos cabe porque tenemos espacio acá arriba ahora voy a escoger todas las piezas arrastrando el mouse desde afuera y verifico que estén todas seleccionadas y voy a ir a layer y voy a seleccionar attach esto lo que va a hacer es que va a mantener todas las piezas juntas y en la misma posición en que las coloque quizás todavía las puede acomodar de otra manera para ahorrar más papel porque como ves quedan unos espacios entre medio vacíos pero yo la voy a dejar así ok, ya tengo lista esta pieza y ahora voy a ir con esta y con esta que como ves son de diferente color pero yo las voy a acomodar para que sean cortadas al mismo tiempo puedo hacerlo de esta manera yendo a sync y aquí puedes ver todas las piezas que están acomodadas según el color yo quiero que estas dos piezas tengan el mismo color así que voy a escoger una de ellas y la voy a arrastrar hacia el otro color y así voy a obtener ambas piezas de un mismo color entonces vamos a hacer ese mismo proceso de duplicar cada una de estas piezas para obtener 10 piezas seleccionamos todas las piezas damos duplicar y así vamos a ir escogiendo las dos los dos pares y vamos duplicando y eso vamos a hacer con todas estas piezas las vamos a ir acomodando por color en de manera que queden en un mismo mat y podamos ahorrar papel y tiempo y le vamos a dar la función de attach y aquí ves como he acomodado estas piezas de manera que no quede tanto espacio entre ellas y aquí estoy acomodando estas que me queden una hacia arriba y una hacia abajo lo que hago es que selecciono una de ellas y en la parte de layer vamos aquí donde dice rotate le puedes poner aquí 180 grados como también puedes usar esta parte que dice mirror y usar esta que dice que tiene estos dos triángulos arriba y abajo y fíjate como se rota la pieza y la puedes acomodar de manera que no te quede tanto espacio entre cada pieza bueno ahí tenemos lista todas esas así que las vamos a atachar en layer y le damos attach bueno y aquí ya más adelante ya adelante el trabajo he duplicado todas las piezas y las he acomodado a mi gusto y están todas atachadas como viste hace un rato que si yo hago clic aquí se van a mover toditas juntas como tengo tantas imágenes se pone bastante lento como puedes ver y las hemos acomodado más o menos tratando de de que queden que no quede tanto espacio entre medio por ejemplo aquí está la pude haber acomodado un poquito mejor pero al duplicar las como quedaran así quedaron así separadas pues así mismo las tejer porque tampoco quería pasar mucho trabajo pero ya han quedado así siempre siempre tienes que tener en cuenta que debes hacerlo del tamaño del mat y por eso nos guiamos de las líneas del tablero donde están las medidas aquí este no está tachado aquí ves que uní todas estas piezas de los ojos junto con los tags porque tenemos espacio ahí para acomodar todas esas piezas juntas así que las voy a seleccionar todas y le voy a dar attach y este siempre verificamos que nos quede del tamaño del mat de 12 x 12 si lo movemos si lo movemos si lo movemos acá a la esquina ahí vemos que queda más o menos como a 11 y media pulgada de ancho y de largo más o menos también lo mismo 11 y media pulgada recuerda que la cricot siempre deja un margen en el mat cuando va a cortar y pues acá también repetí los tres tags que los deje solitos está en esta parte sin los la pieza de los ojos una vez tenemos todo listo entonces vamos a darle go y quizás se tarde bastante o poquito porque como tiene tantas imágenes por cargar pues se va a tardar algo